Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden borrar el caché de Epic Games Launcher, de modo que si tienen algunos problemas en Windows 10, si tienen algunos problemas, pueden borrar fácilmente el caché y tal vez se solucionen algunos problemas. Así que solo vaya a su computadora, vaya a Acceso Rápido y aquí solo escriba un signo de porcentaje, datos de la aplicación local y signo de porcentaje nuevamente y presión Enter y luego necesita encontrar. Epic Games Launcher aquí y luego vea guardado y aquí estará el caché. Entonces, si lo desea, puede eliminar este y tenga en cuenta que antes de hacerlo, cierre completamente Rocket Leage o Epic Games Launcher o cualquier juego que. Epic Games admite, borre el caché aquí y luego puede usarlo fácilmente. Bien, eso es más o menos lo que quiero mostrarte y si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate a Dios.